Estás organizando tu viaje a Las Vegas, llegaste al lugar indicado. Acompáñanos a ver qué pinta en la ciudad del pecado. La ciudad de Las Vegas cuenta principalmente con dos zonas típicas para conocer. Uno, el Strip, la avenida con los hoteles y casinos más lujosos de Las Vegas, lugar que recorrimos en un video anterior y que pueden ver en nuestro canal. Y dos, el Downtown Las Vegas, lugar que vamos a conocer hoy en este video y también te vamos a mostrar una buena opción para hospedarte en Las Vegas, el famoso cartel que te da la bienvenida a esta ciudad y una gran, gran sorpresa que realmente me hizo emocionar. Acompáñanos a ver qué pinta. Llegamos ayer, ya estamos instalados, ya usamos todas las cosas de este hotel hermoso que nos tocó acá en Las Vegas y queríamos mostrárselo para que tengan una opción de alojamiento barato en esta ciudad que es bastante cara, la verdad. Obviamente esto no es un canje, nadie nos dio un canje de un hotel en Las Vegas, pero queríamos mostrárselo porque la verdad nos pareció súper lindo, súper cómodo, tiene unas instalaciones muy, muy preciosas y está muy bueno, así que vamos a verlo. Arrancamos por la cocinita, porque es como un mini departamento, nos encantó eso. Acá estamos ya calentando agua para el mate, en esa ollita, pues es temprano. Tenés de todo, tenés ahí heladera, tenés un lavavajillas. Acá si abrimos, miren, tenemos lava ropa y seca ropa. Una locura. Por acá tenemos una flaca que está acomodada en el living. Miren qué maravilla este living. La verdad que es increíble. Y por acá tenemos la tele del living. Si seguimos caminando, acá de costado tenemos un armario con cositas. Tiene plancha, tiene tabla para planchar. El baño es comodísimo, es enorme, enorme. Y si seguimos por acá, esta puerta no va a ningún lado. Y si seguimos por acá, está la habitación. La habitación que también es muy cómoda, muy cómoda. Por acá hay también un armario para guardar cosas. La tele y la vista no es la más linda ahora. Pero de noche se prenden todas las luces. Aquello que vemos ahí son todos los hoteles del strip. De noche se prenden todas las luces y tenés una vista hermosa. Como les dijimos, Las Vegas es una de las ciudades más caras del mundo. ¿Y por qué nos interesa contarles esta opción? Bueno, porque estuvimos buscando muchísimo hasta llegar acá. Y la verdad es que nos resultó súper bien. ¿Qué tiene de interesante? Bueno, que como esto está alejado del strip, que es la calle principal, donde están todos los hoteles de lujo, la que uno va a pasear. Tiene todo el tiempo un transporte que sale cada media hora desde la puerta del hotel. Y que te lleva hasta esa avenida. Y después, obviamente, cada media hora te vuelve a traer al hotel. Entonces, no necesitas movilidad. Y la verdad es que no te trae ningún tipo de problema. Tenés que subirte a una combi y que te lleven hasta el lugar para pasear. Y una de las cosas que tenés que hacer si venís a visitar Las Vegas es venir al famoso cartel de Las Vegas. Fíjense, estamos en el Las Vegas Sign. Y miren, miren la cantidad de gente que hay para sacarse su foto. Hay una cola inmensa. Pero, si no querés hacer la cola para tener tu foto ahí perfecta, justo debajo del cartel, podés ponerte acá de un costadito y sacarte la foto sin hacer fila. Así que, no sé, vamos a ver cómo avanza la fila, si avanza rápido. Si vemos que va muy lento, nos ponemos un costadito y sacamos la foto de costado. Bueno, a mí me gustaría ponerme de costadito para sacar la foto, pero Mechi quiere hacer la fila, así que vamos a hacer la fila. Acá estamos esperando. ¿Ustedes de qué equipo son? ¿Harían la fila o se pondrían de un costado sin hacer fila para sacarse la foto? Déjenlo en comentarios. A favor de Team Mechi, te digo que va rápido. Va súper rápido y escúchenme a ver si los capto para mi lado. Estás una vez en la vida en Las Vegas y es uno solo el cartel de Las Vegas. No vas a esperar 15 minutos para sacarte la foto. Bueno, pero de la otra manera llegaste, sacás y podés seguir tu recorrido. Pero de la otra manera se ve el cartel todo chingado, costado, la gente atrás. No, mentira. Se puede hacer lo que se vea bien, no sé, déjenme comentar. Bueno, no fue mucho, no fue mucho. La verdad que estuvo muy bueno porque nos sacó. Hay un chico que está parado ahí sacando las fotos y vos le podés dar una propina. Nosotros le dimos un dólar de propina. A algunos no le dan nada, pero está siempre ahí como organizando a la gente de sacar las fotos. Nosotros le preguntamos cuánto salía y nos dijo que era gratis para todo el mundo. Pero bueno, obviamente hay que dar una propina porque se toma el trabajo de sacarte una linda foto. Acá le dejamos las fotos. Y si se preguntan qué hay detrás del cartel de Las Vegas, qué dice, tenemos acá el mensajito. Que te desean una buena ruta y que manejes con cuidado. Se hizo de noche y llegó la hora de conocer Downtown Las Vegas. En el camino nos cruzamos con el nuevo y famoso Estadio Esfera de Las Vegas que de cerca se ve de esta manera. Realmente algo impactante. Impactante. Acabamos de llegar al Downtown Las Vegas y es muy diferente al Strip. El Strip es todo muy novedoso, muy actual, muy moderno. Acá se nota el ambiente de Las Vegas antiguo, que es un poquito más ochentoso, setentoso. La verdad que una locura. ¡Muena! ¡Vamos! ¡¿Se ha dado cuenta de la sport? ¡Oh! Salud... ¡Oh! ¡OHO! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! ¡Oh! Es realmente una locura, muy divertido, es una fiesta total. Es una fiesta absoluta, absoluta, bailás, cantás, hay música, colores, luces, todo, todo. Esta es la calle Fremont, que data desde 1905 cuando la ciudad de Las Vegas fue fundada. En 1931 recibió una de las primeras licencias de juego que habilitaban la apertura de casinos y uno de los primeros se inauguró en esta calle. En septiembre de 1994 fue cerrada el tráfico vehicular para empezar la construcción de la Experiencia Fremont. Esta pantallota increíble. La Experiencia Fremont es una calle peatonal y una atracción turística de esta ciudad. Ocupa cuatro cuadras del área occidental de la calle Fremont Street, incluyendo el área conocida desde hace años como Glitter Gulch y algunas partes de la calle adyacente. Sin duda fue uno de los lugares que más nos fascinó de Las Vegas. La pantalla, los videos y efectos de luces te envuelven y te dejan boqui abierto. Esto se acompaña de un ambiente de fiesta constante, gente divirtiéndose, tomando tragos, recitales de primer nivel, bailando en medio de la peatonal y artistas callejeros de todo tipo. Una experiencia que no te podés perder si venís a Las Vegas. Y por si fuera poco, después de pasar un rato, llegamos a un punto que yo no sabía que iba a encontrar en este lugar y que me dejó en shock. Entre todo esto, estoy hiper, hiper emocionado. O sea, me acabo de emocionar a nivel de casi llorarte. No, sí, me dijo mi hijo, estoy muy emocionado. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí les muestro. Llegamos al Hotel Plaza. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué me emociona tanto esto? Porque soy fanático de Volver al Futuro. Y en Volver al Futuro 2, cuando Martin McFly regresa a un pasado maltrecho que ha cambiado, a un presente que ha cambiado, el Hotel Plaza se ha utilizado en la película. Y la película es el Hotel Liftoner. Por lo que realmente estoy muy emocionado. Mechi sabe que yo veo esta película, por lo menos dos veces por semana, creo que la veo. Así que, acá llegué, no lo puedo creer. Hay mucha gente que dice que visitar Las Vegas no vale la pena. La verdad es que nosotros nos estamos maravillando con absolutamente todo. Obviamente, como hemos dicho en otro video, es un turismo diferente, un turismo más artificial. Son todas cosas armadas por el hombre. Pero realmente, es un lugar donde por lo menos una vez en la vida hay que venir. Y si no nos siguen, si no vieron los videos anteriores, les comentamos que estamos viajando por primera vez en Estados Unidos. Nosotros somos Mecha y Wally. Y hemos viajado un año en Casa Rodante. Ahora estamos haciendo un viaje diferente. Y les estamos mostrando videos con ojos de primerizos en Estados Unidos. Por eso quiero contarles algo que pasó recién, que nos llamó la atención. Estábamos en una calle totalmente deshabitada. No pasaba ningún auto, nada. Pero todos los peatones esperaron a que el semáforo se ponga en verde para poder cruzar. Así que eso nos sorprendió un montón porque en Argentina no pasa, obviamente. En muchos lugares no pasa. Acá tenés que respetar sí o sí para poder cruzar. Obvio que hay gente que no respeta o que cruza cuando ve que no viene nadie. Pero la mayoría vimos que espera que se cambie el semáforo para poder cruzar. Y estoy muy preocupada porque encontré una nueva pasión. En Argentina no existe. No hay directamente una lata de chelada. Yo soy fanática de la chelada. Fanática de otros niveles. Y acá encontré una lata, ya viene lista. El problema es que sale 4 dólares. Y yo esto lo tomo en 15 minutos porque me encanta. Y es espectacular. Así que estoy en un problema. Y acá vemos que Las Vegas, donde tenés un espacio vacío, te meten una maquinola. Mirá, veníamos por un pasillo tranquilo, sin nada. Y de repente aparecen maquinitas. Y comer en Estados Unidos, en Las Vegas, no es tan barato. Acabamos de comprar estos dos panchitos por 13 dólares. ¿Cómo te descomiendo panchitos por 13 dólares? Y obviamente es lo más económico que encontramos, ¿no? Sí, estábamos muertos de hambre porque estamos por todos lados. Y fue la única opción más o menos razonable que encontramos. Porque algo que tienen que saber es que este es un viaje low cost. Low cost. O sea, no somos personas que nos sobra el dinero. Estamos buscando siempre a ver cómo viajar barato, qué podemos consumir barato. Hay algunas opciones más baratas, como por ejemplo ir a un supermercado y comprar un sanguchito. Pero ahora no había nada abierto de esto. Pero bueno, dijimos estamos acá, vamos a comer un panchito. Está muy rico, vale. Muy rico. Amigos, amigas, hasta acá llega este video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Se vienen muchos, muchos más videos de este viaje por Estados Unidos. Así que no olviden suscribirse y darle a la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video de Viendo Qué Pinta. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!